Víctor Corado, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indicó que las labores de rescate y de extracción de material en el Cambray 2 Santa Catarina Pinula continuarán hasta que el Presidente Alejandro Maldonado Aguirre lo ordene. Hasta el momento la instrucción del Presidente es que continuemos evacuando la mayor cantidad de material posible, que continuemos buscando los cuerpos de las víctimas que puedan estar todavía en el lugar, que se estima que son bastantes, y pues lo haremos hasta que él no dé la orden de lo contrario. Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, informó que Estados Unidos, mediante su embajador en el país Todd Robinson, ha ofrecido apoyar con raciones de alimentos y un fondo monetario de emergencia. Estados Unidos ofreció apoyarnos con unas raciones frías para poder apoyar los rescatistas que estaban trabajando en el lugar. Asimismo, también el embajador de Estados Unidos ofreció un fondo de emergencia de 50 mil dólares como una primera ayuda. Morales agradeció a todos los países que se han solidarizado con Guatemala y han ofrecido su ayuda y muestras de apoyo. Para DCATV, informó Carlos Alonso.